Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Mi nombre es Dani Cabañas y el día de hoy es un video un poquito diferente. A mí me encanta ver estos videos en YouTube, entonces espero que a ustedes también. Y es básicamente un video de MTs, entonces todos los productos que ya usé hasta la última gota para poder decirles si los recomiendo, si no, si están padres, si definitivamente no. No sé por qué a mí me encanta verlos. Siento que es bien diferente una primera impresión a cuando ya usaste todo el producto. Es un poquito más difícil acabarme productos de maquillaje porque obviamente tengo mucho y pues tardo más, ¿no? Pero hay maquillaje, skin care, cuidado del cabello, de la piel, de todo. Así que espero que les guste. Voy a ir sacando así como sin ver. Como ya algunos saben, estoy embarazada. Entonces, la verdad es que he usado muchas cremas, ¿no? Las que más he usado son las de la marca Mom2Mom. La primera fue esta, que es como tu primera etapa, que se supone que a lo mejor, no sé si es un poquito más ligerita. Y la segunda etapa es como, no sé si más intensa, pero estas dos ya me las acabé. Sí las recomendaría, se me hacen muy ricas. No tienen olor feo porque otras me daban muchísima náusea. Entonces, estas me gustaron mucho. No se te pega la ropa ni nada, pero sí te hidrata bien. Y estoy en mi segunda de estas, junto con el bálsamo y aceites y todo lo que podamos poner. El siguiente producto es esta cremita de aquí. Es la crema dermopulificante de Biologic. De esta ya les hablé también mucho en mis rutinas de cuidado de la piel. Me encanta. Esta yo creo que va a ser como mi cuarta, cuarta o quinta cremita de la cara. Te hidrata, pero al mismo tiempo te mantiene como que libre de imperfecciones. Y pues así, mantiene tu piel como que bastante purificada, ¿no? Como dice el nombrecito. Esta está pendiente de recomprarla, pero definitivamente lo voy a hacer. Ahorita nada más estoy usando otras, pero voy a comprar otra definitivamente, sí. El siguiente producto es este aceitito desmaquillante de Chanel. Es mi favorito. De este también ya no sé ni cuántas botellas llevo, pero dura bastante. He probado varios aceites desmaquillantes. La verdad, este... Para ser Chanel, o sea, no tiene fragancia. No arde los ojos. Se quita todo súper, súper bien. Se emulsiona también muy rico. Y no sé, o sea, ya de aquí ya no le he movido porque me funciona perfecto. No me irrita, no pasa nada. Y de este ya obviamente estoy usando el nuevo. De este sí lo necesito sí o sí. El siguiente es un perfume. Yo no sé ustedes, pero yo necesito todos los perfumes que sean súper mega dulces. Y este podrá ser el más OG, viejo y original y lo que quieran. Pero el viva la Juicy a mí me sigue fascinando. Entonces ya me acabé otra botellita. En algún momento claro que lo pienso recomprar porque de verdad me encanta cómo huele. Y pues, ¿qué les digo? No soy tantísimo de 8000 perfumes, pero este sí lo he comprado como 4 o 5 veces y me encanta su olor. Ahora, este es de cuidado del cabello. Es de la marca Nashi. Lo compré un día en el salón después de hacerme algún tratamiento. No me acuerdo qué. Pero pues es como para ponértelo saliéndote de bañar. Te lo pones en las puntas, como que te las hidrata y te las desenreda. Y ya luego te lo secas. Me duró muchísimo porque es como una lechita, como entre crema, líquido. Una lechita muy rica. Sí te lo hidrata y te lo deja suavecito. Yo soy... Es como difícil que sea muy fiel a productos de cabello porque en eso sí me gusta la verdad probar y cambiar y bla, bla, bla. Entonces ya me lo acabé. Lo disfruté. Pero ahorita estoy probando otro de la marca Adida que se llama Nutri-Tlenish, creo. Que es la botellita rosita. Y creo que me está gustando un poquito más. Sueros. Este, también les hablo en mi rutina, es el Complex Irritiol. Y pues es básicamente un poquito de ácido salicílico con zinc para también purificar los poros, para que no nos salgan tantos granitos. La verdad me gusta muchísimo. Lo tengo pendiente de recomprar porque estoy usando un suero de Naturalis. Que, wow, tiene también este ingrediente. Entonces por eso me estoy esperando. Pero es muy simple, pero efectivo. Entonces si a lo mejor están buscando uno para eso, se los recomiendo mucho. Mi lip balm favorito del universo. El de Hydra Beauty de Chanel. No hay en ninguna parte. Ya he estado preguntando y estoy esperando a que hagan como un restock aquí. Pero está tardando muchísimo en que llegue otra vez aquí en, pues en Liverpool, en Palacio, aquí en México. Como que no sé qué pasa que no hay. Pero es mi favorito. Ahorita estoy usando las que son como súper famosas las mascarillas de la Nesh. Pero la verdad, nada que ver. O sea, esto está muchísimo mejor. En cuanto me avisen que ya está, vamos a comprarlo. Este es mi protector favorito. Es el Elta MD y es el UV Clear. Entonces es con factor de protección solar del 46. Pero lo que me gusta de este es que es como que especial para pieles que tienden a tener un poquito más de imperfecciones, rosácea e hiperpigmentación. Entonces esa soy yo básicamente. De este llevo 3, 4 botellitas también. Ya lo recompré. Es el que estoy usando actualmente. Se ve hermoso abajo del maquillaje. No es pesado, no es grasoso. Te deja muy natural, muy bonito. Y pues mi favorito. Este es uno de los como la versión chiquita de la loción P50. Pero es la versión como Pigan 400. Que básicamente es como para hiperpigmentación. Entonces esta la estoy usando en las mañanas y en la noche la P50 normal. La verdad no vi así que tú digas una diferencia en la pigmentación. Entonces yo por eso ya ni la compré en el tamaño grandote. Me quedaría con la original. O con el nuevo tónico de Natura Bissec. Está, no manches, mejor que la P50. Pero esta pues sí, ya no la compraría. La usé, pero hasta ahí. Este es mi polvito confiable de Charlotte Tilbury. Es el Airbrush Flawless Finish. En el tono 1. Y bueno, como pueden ver me queda de que esto. Pero se me hace bien difícil ya con una brocha grandota. La verdad, agarrar eso. Entonces ya no hay mucho que hacerle a este. Pero es un polvo precioso, precioso para sellar aquí abajo de los ojos. Te difumina, te da literal ese acabado como de airbrush. Como de aerógrafo. Súper natural, súper bonito. De este ya tengo también mi backup listo para empezar a usar. Porque de verdad es una joya de polvo. Perfecto para pieles secas. Yo soy grasa y aún así se ve bonito. De verdad, súper recomendado. Ahora esto a lo mejor no es lo más glamuroso del universo, ¿verdad? Pero es una pasta de dientes. No sé si ya sepan o no sepan. Yo uso la verdad muchos productos de Young Living. De los aceites esenciales. Entonces no tienen solo aceites. Tienen un buen de cosas. Entonces su pasta de dientes, esta la blanqueadora. Es súper buena. Es como pues natural, sin químicos que te lastimen los dientes, tu esmalte, etc. Pero te los blanquea como que naturalmente con los aceititos de naranja que ya vienen aquí. Esta llevamos mi esposo y yo miles de tubitos. Lo compramos así de que en bundles de 3, 4 pastas porque nos encanta. Entonces esta y también el lip balm de también de la misma marca. Esta era de, como de toronjita. Ya, se acabó. También súper rico para estar hidratando con los beneficios de los aceites. Entonces estas dos cositas ya. Tengo que pedir más pastas. Definitivamente. Me queda una. Seguimos con Skincare. Esta es mi cremita de ojos de Biologique. También esta es la línea Deep O2. Entonces lo mismo. Es como oxígeno, iluminar, antipolución, etc. Me duró años. O sea, lo vemos así. Luego dices de que voy a pagar por este tubito. Me duró muchísimo tiempo. Le seguía saliendo y saliendo y saliendo. Me gusta mucho. Funciona abajo del maquillaje. No la he recomprado. Porque estoy usando más bien ahora un suerito. Que es un poquito más ligerito. Pero en algún momento sí la volvería a comprar. Solamente que ahorita no es algo como que me mega urja. Seguimos con mucho Skincare. Este es el suero de Extrae Tisulaire. Entonces. Este es básicamente un suero hidratante para pieles grasas. Entonces no te tapa los poros. Pero te da esa hidratación que necesita tu piel. Ya se me acabó. Ya lo recompré. Y lo estoy usando. Lo uso en las noches. Me gusta mucho precisamente por eso. Porque no me tengo que preocupar de que me saque granitos o algo así. Pero estoy hidratando mi piel muy rico y muy ligerito. Entonces este sí ya está nuevamente en mi rutina y nuevo. Ah. Aquí hay otro mini suerito de Extrae Tisulaire también. Chiquitín. Este me lo había comprado en un viaje. Y pues luego ya los tamaños grandes. Ya queda casi puro suerito. Este es el mismo. Es el Dermopore. Este es el chiquito. Este es el grandote. Este me lo habían dado también en el mismo viaje. Me los recomendaron mucho. Y cuando me acabé el chiquito sí dije de que bueno, le voy a dar chance y voy a probar el grandote. La verdad este es yo creo que de lo poquitito o el único de Biologique que no recomendaría. Bueno, estos dos. Dice que es como para que el poro no se vea tan abierto. Como disimularlo, que se vea más limpio, no sé qué. La verdad, o sea, usé esos dos frasquitos. No es como que va a ser una gran diferencia. Y tiene como que bastante alto o arriba en su lista de ingredientes el alcohol. Entonces, yo no lo recomendaría. No lo volvería a comprar. Y por eso ya se quedó aquí en los empties. Pero hasta ahí. Y casi para terminar, nos quedan dos cositas. Uno es el suero de Biologique de placenta. Entonces, sí, así como suena, es lo que tiene o tenía. Ya está descontinuado, entonces solamente existe ya la versión como vegana. Que es una... Pues un tipo de placenta sintética. Y se supone que se te regenera. Entonces, este sí tenía placenta, de verdad, de animales. Pero siento que eso era lo que le daba como que su poder. De que de verdad veías el cambio. No he querido comprar el nuevo isoplacenta porque no he escuchado, la verdad, cosas muy buenas. Todo el mundo quería más este. Entonces, por eso no me he animado a comprar el nuevo. Porque dicen que, pues, no le llega ni a los talones a este. Entonces, lo dejaré así por un ladito. Pero este era... ¡Wow! Y por último, un rímel, el Volume de Chanel. Ya se terminó. Seco todo. Ya estoy usando el nuevo, que es el que traigo puesto. No puedo vivir sin este rímel. Entonces, este obviamente también, en cuanto se me estaba acabando, corrí a comprar el otro. Y ya tenemos el restock. Y, pues, eso es todo. Es luego bastante complicado juntar tantas cositas así como de productos terminados. Entonces, sí me tardé un rato en llegar a esta cantidad, pero les digo, a mí me encanta ver este tipo de videos. Espero que les haya servido. Espero que les haya servido. Si a lo mejor tenían alguna duda sobre alguno de estos productos en específico. Si les gusta este tipo de videos, denle like para yo saber y poder ir recolectando otra vez mi basura de lujo y hacerlo nuevamente en unos mesecitos que tenga algo ya acumulado como que bien para hacer un video. Gracias por estar aquí. No olviden seguirme en Instagram, que ahí, pues, les hablo como que más en el día a día de cosas, de productos, básicamente de todo, ¿no? Espero que les haya gustado el video y nos vemos en el siguiente. Bye.